Hola, ¿cómo están? Soy Patricia Collado, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas, socióloga e investigadora del CONICET. Lo primero que tengo que decir es que cualquier salida a la pandemia después de la cuarentena tiene que ser una construcción social. Y a propósito de eso me parece que puedo hacer alguna reflexión desde el lugar que me cabe como socióloga. Una de las primeras cuestiones que tenemos que pensar es los factores que produjeron el COVID y que nos pone en un límite existencial y en peligro para la especie humana. No está muy claro cuáles fueron los factores que favorecieron la pandemia y que de hecho la mayor cantidad de los países y de las organizaciones ya tenían una idea clara que de seguir así la humanidad se iba a producir algo como esta pandemia mundial de ribetes y consecuencias insospechadas para nosotros. Estos factores son ambientales, sobre todo, de depredación brutal de la naturaleza. Al romper los ecosistemas en los donde viven determinadas especies, determinados animales, esto depredó las barreras naturales en la circulación de los virus, por ejemplo. Un segundo factor que la mayoría de los investigadores cuentan como productor del COVID es la brutal industrialización de alimentos y manipulación genética de los mismos. Eso nos ha llevado a construir usinas de fabricación, de producción de alimentos que son tremendos reservorios de virus y patógenos cuyas consecuencias para la humanidad todavía son absolutamente insospechadas. Lo que pasa que esto hace a las grandes empresas que trafican, que consumen y que viven de esto y que más allá de sus consecuencias y de su manipulación genética, de las cuales no sabían cuáles eran las consecuencias y si algunas las sospechaban no importaron. Nosotros somos clientes entre paréntesis o entre comillas gustosos. Para tener una salida de esta pandemia que no sea la primera de una brutal serie de pandemias que extingan a la humanidad, nosotros tenemos que empezar a pensar cómo nos relacionamos de otra forma con la naturaleza, pensar una nueva forma de alimentación, de circulación social, de transporte, de uso de energías limpias, que venga en función más de las necesidades humanas para el bien común que de las necesidades de las ganancias para acrecentar la riqueza de unos pocos dueños de grandes bienes que acumulan y que depredan a la naturaleza. En ese sentido, las formas de extorsión y explotación de los recursos naturales debe ser una alerta ya. La escasez de agua, la depredación de nuestro entorno, de nuestros paisajes, de nuestras reservas naturales no es un tema solo de la militancia ecologista o socioambiental, debe ser un tema que nos interpela a todos porque hace a la sustentabilidad, a la sostenibilidad de la vida, como vemos hoy, nos ha puesto en esa encrucijada que nos ha puesto el COVID. Yo creo que tenemos que pensar una otra forma de organizarnos socialmente, sostener a nuestras sociedades de otra manera y es posible. Y el COVID, así como nos ha puesto en un límite epocal, también nos da el lugar a que pensemos una salida válida para el conjunto y no para una brutal minoría a la cual poco importa el desarrollo del conjunto de la humanidad. Para cerrar, yo quiero decir una frase o una idea, instalar una idea de Franz Hinkgelamer, un filósofo latinoamericanista que hace mucho advierte de cuestiones como esta. Dice, el capitalismo corta la rama del árbol en la cual está sentado. Y la otra cuestión es que la humanidad con la depredación actual está llegando al límite de lo soportable. El problema del límite de lo soportable es que solo se conoce una vez que se traspasa. Con el COVID estamos traspasando el límite de lo soportable, que es la propia vida humana. ¿Vamos a cortar la rama del árbol en la cual estamos sentados? ¿O por fin vamos a reflexionar social, política y económicamente en función de las grandes mayorías y no de unos pocos? Creo que las cartas están sobre la mesa. Depende de nosotros como sociedad que nos animemos a discutir, más allá de la coyuntura, otro mundo, otra forma social posible. Gracias.